Ven. Y hasta que llegamos a tu casa, desde que naciste me cambiaste la vida. Y la cambiaste. Yo siempre he sentido por ti un amor... intenso. Bueno, sí, al principio, familia. Pero después fue cambiando. Yo volví a ser la mujer más importante de mi vida. La única mujer que amo. No era la única. Yo soy una tonta. Soy una voz. Pensé que esa muchacha era importante para usted. Por eso quería que vinieras. Para que te dieras cuenta que si no estoy contigo, no estoy con nadie. ¿Qué voy a hacer? Porque es que... yo estoy sintiendo que este amor... que este amor se me sale por los poros que no me puedo controlar. un amor que crece, veneno y víbora. Porque tienes lo que quiero y me devora. Vida dura que me enseña a inventar en la calle porque solo ella te deja. En el rebusio, mi hermano, desde el temprano soy yo. No solo por mí por los míos también. ¡Milagros! ¡Milagros está ahí! ¡Milia! Ya va, ya va. ¿Cuál es el escándalo, mamá? Por Dios, doña Leida. ¿Dónde está Milagros? Aquí no está. Mamá, ¿qué haces? ¿Dónde está Milagros? Aquí no está. ¿La ven? Aquí no está. Pero si no está aquí, ¿entonces dónde está? Pues aquí no está. Yo no la he visto hoy. Pero es que mi suegra me dijo que ella había salido. Ah, salió. No, pues ni de dónde estará, ni con quién. No entiendo por qué no. Pues porque soy tu tío, y yo me he visto nada por eso. Yo sé, pero... Pero usted es el hombre que yo quiero, con el que yo quiero estar. Sí, pero también soy el hombre que te puede hacer mucho daño de lo que menos quiero hacerte. ¿Entiendes? Usted no me va a hacer daño. Quiere decir todo lo que siento por usted es amor y felicidad. Yo también lo que siento por usted es muy bello, pero... yo no tengo ningún derecho de sacarte de tu casa, ¿no entiendes? Ninguno. Eso no va a pasar. Mis papás van a terminar entendiendo, estoy segura. Y Landa nunca lo van a entender, nunca. ¿Qué hubo? ¿Qué más, tío? ¿Bien o no? Todo bien. ¿Vamos? Eh, vayan siguiendo, yo les caigo ahorita. ¿Para dónde va? Voy a ir a un picadito de fútbol que tenemos casado con unos amigos. ¿Con cuáles amigos? Ay, con unos amigos ahí. Yo les caigo para almuerzo. Chao, tío. Venga, nos llevamos. Ya, milagros, confíe, todo bien. Vemos. ¡Alvador, pilas! ¿Por qué no le dice algo para que no se vaya? Ella está muy grande y tenemos que confiar en él, mi Lala. Bueno. Qué bueno que vine. ¿Nos vamos? Sí. A donde sea, me voy a secuestrarse ahorita. Ay, qué tarde tan feliz. De verdad que la pasé muy bien. Qué lugar tan bonito es el que me llevó. Lástima que nos tuviéramos que ir por esa señora que llegó, ¿no? ¿Quién dijo que no fuimos por ella? No fuimos porque tenía que traerte tu casa. Yo no quiero que tengas problemas, mi amor. Bueno. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. estuve pensando en Salvador y que me fui como una loca sin importarme lo que lo que él fuera a hacer por venirme aquí con usted y pasarla bien. Toca cuidarlo mucho. ¿Ven? Mucho. Estar muy pendiente de él. Sí. ¿Ven? Chao. Adiós. Chao. Chao.